Hola Cholo, ¿qué tal? Soy Marco Fiamingo de Argentina, de Radio Furia. Bueno, preguntarte, bueno, cumpliste años, estamos en el 120 aniversario del Atleti. Hace 10 años conseguías uno de los primeros títulos en el Bernabéu, en la Copa del Rey. Imaginaste este recorrido dorado con el Atleti y aparte preguntarte por el tándem argentino, ¿no? Por de Paul Molina, ¿no? Después del Mundial han conseguido estabilizarse aquí en el Atleti en tu idea de juego, ¿no? Bueno, la verdad que ya hemos hablado muchas veces de todo este recorrido importante que hemos tenido. Siempre agradecido a todos los futbolistas que nos han acompañado porque sin ellos sería imposible llegar al lugar donde estamos. Y el fútbol es el día a día y el intentar partido a partido llevar adelante lo mejor para el club que te toque estar. En cuanto a Molina, Rodrigo y Correa inclusive, la verdad que los tres siempre han sido jugadores importantes. Ángel desde más atrás, Rodrigo llegando desde hace poco, Molina desde esta temporada que ha mejorado muchísimo después del Mundial. Y la verdad que están siendo y son jugadores importantes para nuestro equipo, de los cuales obviamente no los necesitamos en su mejor forma para que podamos competir en el lugar donde queremos. Y la verdad que no los necesitamos. Y la verdad que no los necesitamos. Gracias. Gracias.